hola hola bueno aquí estamos en el día número creo que 7 u 8 tengo que verificar ahora meterme a youtube para ver el día bueno realmente hoy es 7 o sea que debe ser el día número 7 hoy es 7 de diciembre aquí en colombia se festeja hoy en las noches más que todo el que le llaman el día de las velitas y se prenden velas se coloca una intención en la vela y se espera a que la vela se consuma usualmente venden velas de colores para poder hacer eso yo creo que hoy en la noche voy a compartir un poco de esta tradición y entonces esto seguramente lo vas a ver es el miércoles 9 porque mañana mi asistente que es quien edita estos vídeos también vive en colombia entonces sé que no no la voy a poner a trabajar mañana yo sí trabajo pero voy a trabajar mañana voy a dar una clase que me encanta entonces eso me tiene con mucha ilusión bueno contándoles aquí me han preguntado porque salió ayer o antes de ayer el lunes salió el vídeo en donde como había manifestado mi oficina soñada señores no sé si es tu oficina soñada no sé cuáles son tus gustos pero yo siempre he tenido un gusto como particular por ejemplo yo recuerdo que hubo una moda de un color ahora no 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 tengo presente el nombre exacto pero era un color que era muy negro en los en los muebles y a mí nunca me gustó porque me parecía que las casas se veían más oscuras o que mi casa se iba a ver más oscura y entonces a mí me gustaba siempre los muebles claros y como todo estaba de moda de los muebles oscuros era muy difícil encontrar muebles claros entonces a esto viene es con que yo siempre he tenido como que una particularidad o con que no son tendencias a lo que me sigo con lo que me gusta para la decoración de mi hogar y también la forma en la que me visto sino por todo lo contrario es lo que me gusta realmente siento que es como la única oportunidad que tengo de de ok esto es lo que me gusta aquí paso la mayoría del tiempo y dije ok hace rato tenía mi oficina manifestada que era como quería que quedara con todos los cambios que hemos vivido por lo que estamos por lo que estamos pasando ahora yo había hecho una inversión en un mobiliario en una en mi oficina que queda en la parte de el primer piso pero es una oficina abierta que es el estudio de la casa del lugar donde vivimos y entonces cuando los chicos comenzaron a estudiar en casa yo digo que los chicos se van para allí y yo me fui para el comedor y cuando me fui para el comedor ahí estuve ocho meses o sea estuve muy bien me gusta mucho la mesa del comedor pero la verdad era que como que me agotaba el hecho de estar cambiando me cada ratico de lugar pues tenía que estarlo limpiando varias veces al día del escritorio porque no podía pensar que a mediodía me levantaba de la mesa del escritorio para irme a comer si no no todo el contrario tenía que recoger la mesa donde todos comíamos entonces dijo que necesito un lugar de la casa gracias a dios esta casa es grande lo que sucede es que hay que hacerle como unas adecuaciones y ahora no yo no me siento a gusto de por ejemplo llamar a alguien que entre a la casa porque son varios días entonces dije no este no es el momento que tomar acción con lo que tengo ahora y la forma en la que yo manifesta es que yo llevo meses meses no perdón años con una revista de navidad que me encanta ver es una revista de cosas de venta ni siquiera es de aquí de colombia es de otro lugar del mundo y siempre me gusta verla voy a mostrar de hecho las hojas que con las que me con las que me inspire entonces en estas hojas siempre me gustaba verla siempre y lo veo y me siento en este lugar y yo decía ok que qué le cambiaría a este lugar bueno le cambiaré tal vez que los muebles me gusta que sean un poco más claros pero de resto me imaginaba las alfombras me imaginaba el arbolito o algo verde me imaginaba un soporte como más claro me imaginaba las cosas que estaban en esta revista entonces este año decidí que las iba a arrancar y dije voy a hacer un ejercicio de manifestación completa y no sé dónde está porque todavía no tenía pensado que lo iba a colocar en este lugar de la casa en este cuarto y no sé cómo voy a hacer pero este año sé que voy a manifestar la oficina tal cual como me gusta ese espacio cuota el cual como me gusta y entonces un día que estoy viendo estas hojas las tenía todos los días en la mañana y por eso quiero que si esto funciona para algo que tiene que ver con un lugar físico esto también funciona para tu negocio eso también funciona para atraer o les decía a mis clientas y a mis estudiantes de mentor digital épico que nuestro programa premium en donde les enseñamos otras personas a crear programas de alto valor y cómo venderlos cómo crearlos cómo crear su propio método para compartirlo en internet y aumentar ingresos gracias a su conocimiento hoy les decía miren si ustedes crean un programa desde la escasez de la escasez mental desde nadie me va a comprar pobrecita de mí hay que va a pasar si yo creo un programa desde esta escasez mental lo único que voy a crear es un programa con carencias un programa que va a atraer clientes así un programa que va a atraer clientes con problemas clientes que te van a decir que no funciona porque estás creando desde la carencia y lo mismo sucede todo esto es manifestar todo esto es creer primero actuar desde allí y desde allí crear desde ese lugar mágico poderoso que hay en ti que tú puedes transformar vidas con tu conocimiento desde allí crear pero no basado en nadie me va a comprar quién dijo que alto valor lo compran quién dijo que esto no porque allí estás creando desde la escasez desde la carencia entonces yo me pasaba los días viendo esto en la mañana recién levantado porque lo tenía al lado de mi mesita de noche recién me levantaba lo veía y antes de acostarme lo veía no me preguntaba y cómo voy a hacer esto nunca lo voy a poder viendo viendo estas hojas de revistas sino yo decía va a haber alguna forma un día digo bueno me voy a mudar ya tomé la decisión la decisión es como cuando tú empiezas a afilar un cuchillo y afilas un cuchillo y afilas el cuchillo y vas a partir un pedazo de carne si el cuchillo no está afilado no hay decisión porque sabes que no en un solo cortazo en una sola tajada no se va a cortar pero en cuando está afilado el cuchillo si se corta entonces un día dije bueno ya este fin de semana me voy a cambiar de oficina ya no voy a ir para arriba no sé cómo voy a hacer porque no quería perder el cuarto de huéspedes aquí otra cosa no quería perder el cuarto de huéspedes porque voy a tener visita ahora para navidad ya hemos hecho toda la cuarentena no se preocupen todo con los protocolos de seguridad y entonces como voy a voy a voy a estar en esto de la navidad yo dije ok quiero igual tener el espacio pero decía bueno vamos a ver algo algo se me va a ocurrir no me empezaba como a decir como es que no lo voy a lograr es que no no algo se me va a ocurrir y un día ya cuando tomó la decisión digo ok es que yo puedo hacer esto cambio aquí cambio esto acá le pongo este cubre el hecho hago empecé a pensar todo en esto y logro esto que esto en vez de esto sea esto y así se convirtió en la oficina voy a mostrarte un tour pequeño porque ya ya estoy trabajando y está aquí es ordenada por ejemplo esta es una mesa esto es papel esta es una mesa que es de exterior y esta mesa lo que hice fue ponerle papel ahora lo quiero le quiero hacer como unos dibujos con un lapicero blanco como si fueran un pueblo navideño esto era lo que yo tenía abajo y lo subí y dijo que vamos a decorar y yo quería un sofá pero no tenía sofá entonces esto es algo que son dos colchones uno encima de otro me traje esta silla de ahí está la cartuchera de mi hijo esta silla este 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 closet está casi casi vacío solamente la mitad de linos aquí le llaman linos a la cosa a la ropa de cama y arriba poco lo que yo decía guau ya voy a poder tener un espacio para colocar allá está mi cuarto puedo colocar un espacio para las cosas de la oficina los libros que uso y todo esto y luego aquí tenemos esto que creo que voy a poner aquí los temas de las luces y eso acá los temas unas temas de las luces y bueno algo que me va a venir para el audio y aquí está el escritorio y aquí siempre me acompaña bueno aquí está porque hoy lo estábamos trabajando que esto es de mentor digital épico uno de los ebooks de los cuadernillos de trabajo de mentor digital épico aquí tengo mis el cuaderno de manifestación que me acompaña me lo llevo para todos lados y esta fue la historia así fue la historia en donde pues logré manifestar y si quieres y si ves las imágenes la alfombra fue muy curioso el tema de la alfombra porque esta alfombra estaba colocada en la parte de abajo en la oficina donde está mi esposo también donde están los niños y a esa alfombra hace que la silla de mi esposo no se mueva no no esté no sea difícil de mover y yo con la alfombra no contaba y aquí está el secreto de la manifestación yo con esa alfombra no contaba entonces yo tengo una alfombra pequeñita pero es un tapete realmente pequeño en mí en mi cuarto entonces dijo bueno me lo voy a traer y lo pongo debajo de la silla para que los pisos de son de madera de madera real entonces para que no se raye y cuando estoy ya habíamos hecho todo el cambio mi esposo me ayudó cuando habíamos hecho todo el cambio ya habíamos visualizado bueno esto va a ser aquí aquí ya yo estaba él mismo me dice oye súbete la alfombra del estudio y yo le digo no porque recuerda que tu silla luego no 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 se va a mover bien me dice no no si se mueve bien y la verdad es que va a quedar mucho más bonita aquí yo dije wow wow es increíble cómo funciona la manifestación cuando deja fluir cuando hay cuando no hay apego al resultado recuerda no debe haber apego al resultado pero partes desde tu zona de excelencia desde tu zona de genialidad desde tu zona de merecimiento desde tu zona de intención también porque sé que cuando hay un momento en donde puedo crear mejor mis clientas se ven mejor y también mi familia se ve mejor porque obtengo mejores resultados trabajo con menos estrés trabajo mucho más enfocada entonces esta es la historia por eso este blog es largo de cómo manifieste la mi oficina mi lugar de los sueños luego le cambiaré algunas cosas tal vez más adelante cambie el escritorio cuando ya me siento un poco más cómoda de salir a sitios y mirar porque quiero uno de madera pero pero que sea muy parecido a esto que sea grande porque mi hijo menor a veces vi que se quiere venir para arriba pero bueno está 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 perfecto un abrazo grande espero que encuentres la forma en la que tú puedes construir desde dentro puedes construir tus programas desde dentro y créeme que cuando construyes desde la abundancia y no por el contrario desde la carencia tus clientes te lo van a agradecer porque realmente va a ser lo que ellos están esperando un abrazo gigante nos vemos en el próximo blog chao chao